¿De qué manera usted está gestionando ante un ministerio? Yo estoy viendo por los pasos seguros, que es de que a través de la región podamos nosotros construir ya un nuevo hospital, que debemos de una vez aprobado en el consejo, ya podamos nosotros hacer las gestiones para los primeros estudios, la ubicación del terreno y la partida para la construcción del hospital. ¿Qué le parece esta gestión del doctor Carlos Pau para esta renovación del área de emergencia? Sí, está bien. Lo único que me quedo con el sinsabor de no haberlo encontrado equipado, ¿no? Pero ya hablé ya con el Estado Ejecutivo y hay que comenzar a priorizar el equipamiento general. O sea, ¿de qué te valen las paredes cuando no tienes los equipos que vas para atender? Anteriormente hubo un ex consejero que hablaba que el consejero no está para gestionar, sino para fiscalizar. ¿Cómo lo ve Jorge Arrieta? O sea, no, no, no. Lo mío va por la gestión. Lo mío va por la gestión. Ahí está, mira, lo de Wando. 25 millones palides de Wando. Ya estamos terminando las negociaciones con diferentes estamentos para mejorar el tecnológico del puerto. O sea, si tú no gestionas no haces nada, pues. Estás sentado solamente para que te caiga todo. No, no. Yo no me siento. Mucha gente dirá, no te encuentro en la oficina. Claro, pues tengo que estar tocando puertas en la región, en los ministerios, ante los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque mi función es la de legislar y fiscalizar. Pero lo primordial es gestionar, pues. Si no gestionas, estás muerto. Eres nulo. Eres un parásito que solamente pasas por tu cheque a fin de mes. ¿El principal mensaje a la población? Bueno, mucha fe, mucha paciencia y sobre todo mucha actitud para meter el hombro. Porque nada podemos hacer solos. Yo necesito el apoyo del pueblo para seguir sacando mi región, mi provincia adelante. Como lo venimos haciendo. Ya he estado de la mano con la alcaldesa. Estamos viendo ahorita lo que es lo del polideportivo para Chancay, para ver lo de los colegios. En Guaral he sacado presupuesto para 16 kilómetros de pistas y veredas. Vamos a cambiar toda la imagen que tiene la gente de llegar a Guaral y decir, oh, es una ciudad bombardeada, es una ciudad sin pistas, sin veredas. Bueno, pues, son 16 kilómetros que he sacado el presupuesto para Guaral en ese momento.